En Estados Unidos el presidente Trump no se lo pone, pero al menos ya lo promueve. Al menos, al menos lo empieza a promover el presidente Trump. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no tiene dudas. Tuiteó desde temprano, si tienen que salir, no olviden usar cubrebocas, en nariz y boca tapada no entra el virus. Y luego en otro tuit recomendó a la gente que viaja en transporte público, que lo use, especialmente ellos, que lo usen y que además usen caretas, gel, anti, en fin, que mantengan la sana distancia. Escribió, en lugares cerrados el riesgo de contagio es alto, cuidémonos todos, protégete y protege a los demás. Claudia Sheinbaum no tiene dudas en este tema. Y bueno, no las tiene quizá porque está revisando de otra manera estos datos. Otra vez una cifra muy elevada de personas muertas, 790 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales a 41,190.